No somos dignos de usted, pero ten misericordia, Dios mío, aleluya, aleluya, un que con poder de lo alto, los dones del Espíritu Santo se manifiesten, ese don de maravillas, ese don de operación, ese don de milagros, aleluya, aleluya, y los dones, Señor, ten misericordia, que habla tu palabra, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de los filos, que penetra hasta partir de los tuétanos, el alma, las coyunturas, y desierre las intenciones y los pensamientos del corazón, aleluya, 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 vas saliendo, vas saliendo los demonios, salga de esta mujer ahora, poder en la sangre de Cristo, gritando demonio, salga dando voces en el nombre de Cristo. Estás descubierto Satanás, salga ahora, salga en el nombre del Señor Jesús, quémalo, quémalo al diablo, más fuego descienda Señor Jesús, descienda fuego de lo alto, no resiste esta oración demonio, salga dando voces, salga en el nombre de Cristo. Otra persona por acá, sal demonio, la sangre de Cristo tiene poder, gloria, gloria a Dios, no resista demonio, cae por tierra ahora, gritando Satanás, la sangre de Cristo tiene poder. Llérelo Señor Jesús, llérelo Señor Jesús, llérelo al enemigo, va por tierra, gloria, gloria a Dios, no resista demonio, quema, quema Señor Jesús, salga demonio, quema, quema Señor Jesús, quémalo al diablo. Gritando demonio, se desesperan los demonios oyentes, hoy lunes 19 de junio, en la iglesia pentecostal a cosecha, va saliendo demonio, desespérate ahora, en el nombre de Cristo, sal demonio, va por tierra. Gloria, 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 gloria a Dios, confirma tu palabra Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, oh gloria, 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 gloria a Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ten misericordia Dios mío, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos, todos orando. Aleluya, 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 libera, libera Señor, ten misericordia, esa autoridad de lo alto Dios mío, para reprender las obras del diablo, esa autoridad para echar fuera los demonios, quema Señor Jesús, aleluya, 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 ten misericordia de este niño Padre, mira la condición en la que está, sánalo, libértalo, reprende a esos demonios, sal demonio de brujerías, Espíritu de llaga, obra del diablo, salga en el nombre de Cristo, aleluya, 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 no se distraiga, siga orando, siga orando, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, van saliendo las brujerías, quema Señor Jesús, quémalo, quémalo al diablo, aleluya, 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 seguimos orando, seguimos orando, seguimos en la batalla, aleluya, 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 seguimos en la batalla, aleluya, 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 Señor, 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 ten misericordia, aleluya, aleluya, atiende nuestras súplicas, Señor, ven a sanar, ven a libertar, Dios mío, y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, esa sanidad, esa medicina descienda de lo alto, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo los demonios, quema Señor Jesús, quémalo al diablo, va saliendo, va saliendo, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 manda fuego, Dios mío, manda fuego, manda fuego, aleluya, 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 porque nuestro Dios es fuego consumidor, consume la sobra de Satanás, consume la Señor Jesús, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, desarráigate ahora, vete demonio, suelta a esa persona ahora, suéltala, suéltala ahora, suéltala en el nombre de Cristo, quema Señor Jesús, quema, quema, manda más fuego, más fuego, descienda de lo alto, gloria, gloria a Dios, sal demonio, descienda fuego de lo alto, sal demonio, no me voy a ir, espíritu del diablo, tienes que salir, no, no me voy a ir, que terrible, el espíritu inmundo dice que no va a ir, no se va a ir, tienes que irte demonio mentiroso, fuera de este cuerpo, salga, liberaciones similares, aún mayores, este miércoles, 21 de junio, a partir de las 7 de la mañana, en nuestra sede nacional, Chosica del Norte, la victoria Chiclayo, Perú, sal demonio, vete ahora, va por tierra, gritando demonio, otra persona por acá, salga ahora, quema Señor Jesús, salga, de eso se trata demonio, salga, atormenta a los Señor Jesús, atormenta a los Señor Jesús, a los demonios, salga, cuidado, cuidado, quema, quema Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, libera Dios mío, quémalo al diablo, va saliendo, va saliendo los demonios, salga, gloria, gloria, gloria a Dios, siga orando, siga orando, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 no resista demonio ahora, salga de esos cuerpos ahora, no te escondas, suelta demonio en el nombre de Cristo, libera, libera Dios mío, quémalo al diablo, sal demonio, libera, libera Señor Jesús, aleluya, 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 poder en el nombre de Cristo, aleluya, 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 quema, quema Señor Jesús, va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo, arroja esa brujería, bota para afuera esa macumería, arroja ahora, bota para afuera esa brujería, sal demonio, quema, quema Señor Jesús, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, seguimos, seguimos en la oración, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ten misericordia Dios mío, ten piedad Padre querido, responde las oraciones, tu palabra es verdad Dios Padre, el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá, confirme esa palabra, aleluya, aleluya, te pedimos misericordia, te pedimos Señor por esas personas que están enfermas, sana el cáncer, los tumores, la hernia, el descenso, el prolapso, las llagas, sana del dengue Dios mío, sana de cualquier enfermedad, tienes poder para sanar, para libertar, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 oro por esta hermana, libertala Señor, reprende a esos demonios que la perturban, espíritu del diablo, vete de ese cuerpo, sal demonio, quema Señor Jesús, aleluya, amén, mira, 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 que terrible, como las personas están arrojando las brujerías, los demonios salen gritando, utilizando la boca de las personas, San Mateo capítulo 8, versículo 28, puede leer, oyentes, y muchos pasajes más de la Biblia, San Lucas 4, 31, San Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante, como los demonios salen dando voces, Hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículo 4 también, ahí está la predicación del Evangelio en Samaria, el diácono Felipe, aleluya, estaba predicando en Samaria, y muchas personas endemoniadas, eran libertadas, y los demonios salían dando voces, así como cabe, San demonio, en el nombre de Cristo, mire esa mujer, que terrible, aleluya, amén, levante su mano, levante su mano, diga conmigo, quema Señor Jesús, en el nombre de Cristo, espíritu de enfermedades, espíritu de brujería, sal demonio, salga, ayúdala, ayúdala, un costo, salga, en el nombre de Señor Jesús, aleluya, que terrible, mire las liberaciones, fuerte las palmas para Cristo Jesús, todos, todos, alabando al libertador, Cristo sana, Cristo liberta, en la iglesia pentecostal a cosecha, hoy 19 de junio del 2023, aleluya, abro sus ojos, levántese, levántese, ya amaneció, levántese, levántese, mire las personas, aleluya, esa es la realidad de las personas, cuando están poseídas, aleluya, el demonio es malo, Satanás ha venido para hurtar, matar, destruir, y hacer todo lo malo, ya, el diablo es malo, cuando entra en el cuerpo de una persona, le causa daño, aleluya, y como entran los demonios, cuando la persona practica lo malo, practica pecado, le abre las puertas a Satanás, y Satanás es invasor, Satanás no pide permiso, en cambio el Señor Jesús sí pide permiso, ya, él no es invasor, el diablo no, el diablo es invasor, basta que la persona practique pecado, es como si lo estuviera llamando al enemigo, y el enemigo entra para hacerle daño, amén, aleluya, quien vive, vivió, levante sus manos para Cristo, un día conmigo, soberano Dios, todo soberano Dios, creador del cielo, y de la tierra, te adoro, en espíritu, y en verdad, y te pido, que me perdones, todos mis pecados, y me sanes, todas mis dolencias, en el nombre, del Señor, Jesucristo, diga Señor Jesús, todo Señor Jesús, sáname, y seré sano, aplauso para Cristo,